Respaldo de funciones Después de haber realizado alguno de los tres tipos de programación, programación por código, programación por búsqueda manual o programación por búsqueda automática, incluyendo ajuste de modelo o ajuste de tecla en cualquier dispositivo, puede respaldar esta combinación mediante los pasos siguientes. Paso 1. Presione la tecla del dispositivo del código que desee respaldar por 3 segundos. En nuestro caso presionamos la tecla TV por 3 segundos. Paso 2. Ahora presione y suelte la tecla Record. Paso 3. Proceda a introducir el código de su equipo para respaldar sus funciones. En nuestro caso respaldaremos con el código 8881. La tecla Power parpadeará tres veces indicando que ha sido guardada. Nota. Se respalda una combinación por cada código. Esta función sirve también como reasignación de códigos. Es decir, si tengo un código 3065 en el dispositivo TV, lo puedo reasignar a 8881. El aprendizaje de señales no se respalda. En caso de utilizar esta función debe reactivarla con el código 8006. Importante. Después de haber realizado el respaldo, podrá seguir utilizando el control con normalidad. Si el dispositivo posteriormente se programa con otro código y requiere recuperar sus funciones respaldadas, podrá hacerlo mediante la programación por código y usando los códigos 8881, 8882, 8883 y 8884.